¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Dios los bendiga. Amén. Esta canción para alabarle al Señor, para su gloria y otra. Si tú quieres sentir al Espíritu manifestarse, si tú quieres sentir al Espíritu manifestarse, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición tiene que tocan. Verás que la bendición tiene que tocan. Necesito que tú sabes de ser tu corazón, seriento de ti. Verás que la bendición tiene que tocan. 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 ¡Gracias! 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 Que te da gozo, que te da alegría. En tu corazón habitará el amor de Jesús y tú comenzarás a mirar como mira Él, a sentir como Él siente, a perdonar como Él perdona y sobre todo, vas a amar como Él. Entonces, y solo entonces, podrás encontrar lo que te dan a tus manos. Y solo entonces, experimentarás la verdadera y la pura felicidad. Porque solo el amor de Jesús tiene la capacidad de dar todo lo que tú necesitas para ser feliz. Y nada, nadie te puede amar como Jesús tiene. Escuchas bien, nadie te puede amar como el Señor Jesús te ama. Recuerda a los que tus pies, nadie te puede amar como Jesús. 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 Jesús. Nadie te puede amar como 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 Jesús. Gracias a todos los que participaron, gloria a Jesús y desde hoy comiencen a preparar este gloria a Jesús para la próxima noche del aliento, gloria a Dios Gracias por la adoración de cada uno de mis hermanos, Señor Dios mío Recibela en el cielo porque es para ti, Señor Te hemos dado lo mejor de nosotros para ti, Señor Dios mío En esta hora recibelo, Señor Dios mío, porque es para ti, Señor En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor Gracias por ver el video